hola amigos y amigas de beta bienvenidos estamos acá en un directillo corto jugando beat em up alliance ya van a ver de qué se trata este juego está en una versión beta no está en una versión final es de unos brasileros felipe de silva creador de juegos de independientes bueno y les dejo el link para que bajen el juego y vamos a probarlo para que vean de qué se trata vamos a empezar de una vez a jugar este primer nivel y como pueden ver se trata de los jugadores de varios videojuegos beat em up que ya conocemos anteriormente entonces ahí podemos encontrar por ejemplo streets of rage ahí están están los de capitán comando están los de cadillac y los de final fight claro que algunos son como rescatables no entonces me parece interesante este juego ya pueden ver de lo que trata más o menos así que nada vamos a empezar a jugarlo vamos con nuestro amigo mustafa mustafa que es el de siempre y nada para que vean cómo es el juego más o menos vamos a pasar este primer nivel como pueden ver las gráficas están muy muy bien hechas para un beat em up acá lo estoy jugando con un control esto es para pc y nada mírenlo ustedes mismos juzguen a mí es recomendadísimo además evoca bastante al videojuego a los videojuegos antiguos y se nota como ese y como pueden ver este y como pueden ver este y como pueden ver este interesante o sea un gráfico o sea o sea o sea un carro y tal o sea y ya me van dando como en las jetas turmalas o sea y se puede dañar el carro policial o sea y ya me van dando como en las jetas turmalas estamos en Brasil o sea o sea La música está muy bacana, yo siempre digo, estos tipos de juegos, de crossover, de juegos clásicos, de beatemaps, de gimmicks de videojuegos, deberían estar, o sea, deberían ser tenidos en cuenta en realidad por las grandes empresas, o sea, son cosas increíbles las que hacen los creadores indescendientes, sobre todo los retro, los que quieren citar juegos de su infancia básicamente, los que estamos acá en este canal, así que, señoranos, una cacheta, este está goleando el machete ahí, no se puede dañar el carro, se ve todo raro, ¿y qué pasó? Pues no es casualidad, ¿no?, que la primera misión sea en Brasil, cuando los realizadores son, creo que la segunda misión sea en Brasil, eh, que suena, que suena, que suena, que suena, es que ron, Samba, Samba. Bueno, ahí pasamos el primer Stage, como pueden ver, allá estamos en otra onda llamada Streets Of Rage, no me parece No le digo, que malo Que accederos rápidos No sabía que tenía zapata de arma Hace rato Habíamos pasado ese de Brasil Esa moto está reciclario Tira granadas el manito Bajando de una patada Eso Gustafado le da puño Está muy bien el beat em up Se lo recomiendo De verdad Se pega uno Puede pasarse uno unas buenas orillas Ahí dándole Digamos la dificultad está bien No busco más ni menos Pero ahí se puede subir igual En las opciones Este es como el nivel normal Ush Está dando lápiz Señora del látigo Yo no sé Antes se veía mal visto Que salieran mujeres Y que digamos En los beat em up Sobre todo Les pegaran No sé Ustedes qué opinan De eso Cómo lo ven Si lo ven mal O lo ven bien Teniendo en cuenta Que son Los enemigos Así Femeninos Hubo mucha controversia Con un videojuego Creo que fue con el mismo Cadillac Si Dinosaurio Si no estoy mal Donde podías pegarle Pues los enemigos Eran chicas Entonces Había que pegarles Ustedes qué opinan De De esto En los beat em up De Si debe banearse De De Hacerse Me bajaron Me bajaron Este par ¿Quiénes son? Son dos de Son Billy y Jimmy ¿No? Si Billy y Jimmy Son enemigos del juego Mira Severo Crossover Los de Doble Dragon Me están dando Como en la jeta Me parece Ah La miércoles Me hicieron una Fatality Que no son cualquier enemigo Nada más Tienen bastante Sangre Cada uno Hay realmente Los que me asaran Son los que están Por ahí Caminando Tienen que comer Patos Me ven ahí No me dejan pegarla Esto Eso Mira eso Doble golpe A ver Que suelta A ver que suelta Son duros Son duros Son duros 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 Yo creo que no les baja sangre Por fin Bajamos a uno Dos vías Esa patada De Dragon Ball Ese punkerito Si que es más bueno A ver Ya Adiós Bueno Vamos a ganarle A este La nube Una vez Vamos a ganarle A Jimmy ¿Qué a poco? ¿Qué a poco? Uh Tómala Bueno Vamos a dejar hasta acá El video chicos Pero ¿Qué tal les ha parecido El juegazo? ¿Qué tal crossover? Recomendadísimo Ahí para que Se enganchen Y Vean Como sigue Y nada Bueno chicos Y chicas Muchas gracias Esto se quedó Muchas gracias Por Sintonizarnos Y bueno Nos vemos en un próximo video Con otro videojueguito Ahí para recomendarles Saludos Y ¿ Ey Y Gracias